Después de eso, yo me quedé ya trabajando y seguí trabajando, siempre soñaba conmigo. El hijo mío, el último, también me decía, mami, yo soy un hijo de gusto, que me dijo usted esto, que todo lo que le ayudara, que no quiere que usted se quede. Bueno, de ahí fue como que la misma anima de él, me fue dando fuerza, me fue recogerante y seguí. En la música, y aquí estoy. Doña Petrona, vemos ahora que en su espectáculo ha incluido un tema nuevo que es el son de negro. ¿Usted qué nos puede hablar sobre el son de negro? Bueno, ese son de negro, nosotros precisamente lo montamos en la grabación en memoria de mi hijo, porque él era de la danza negra. Ese era lo que le gustaba, la danza negra. Entonces aquí el manager Rafa Ramos me sugirió de que para montar una danza negra en la grabación en memoria de él, cantarito una parte, yo canto la otra, entonces ya nos toca presentarla en el espectáculo, en homenaje a él. ¿Pero usted se identifica con eso, de allá de su pueblo, esa música es de por allá? Sí, sí. San Cayetano, Malagana, Santa Lucía, de toda esa región por ahí, porque para carnaval es la fiesta, para lojita, para allá. La danza de negro, carnaval y 11 de noviembre. ¿Dónde negro? De nuevo. Hay un instrumento que hoy vimos nuevo al lado de las gaitas, ¿de dónde aparece ese instrumento? ¿Y cómo se llama? Ese instrumento es un invento de mi manager, es verdad. Ese instrumento es para darle un lujo más al grupo, eso se llama cacanica. Pero es hermoso, lo que logra, a mí me parece hermoso. Sí, sí, y eso le da un ritmo muy sabroso, precisamente el fandanguito ese que yo canté en lengua, se llama conchita. Ese instrumento encaja bastante ahí. ¿Qué quiere decir en lengua? En lengua es porque es un fandango cantado. Cuando uno dice por allá, fandango, hay fandango instrumental, pero cuando dice fandango de lengua, ¿qué quiere decir que es cantado? Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Buen dato es, fandango de lengua, o sea que es cantado. Es cantado, es cantado. Creíamos, pues dentro de nuestras búsquedas musicales, etnológicas, antropológicas, era que había una lengua dentro de ese discurso del gullerengue, pero ya entendemos que es cantado. El que es cantado por lo que el fandango en lengua es por lo que el son, o sea el ritmo, el baile, el fandango, el son del fandango, yo sé. Las palabras van a hablar y en la música de viento todo es instrumental. Esa es la diferencia. Por ejemplo, porque como dice, comienza, ¡Adiós, Conchita, que ya nos vamos! ¡Viva, viva Cartagena, viva Bolívar entera! ¡Adiós, Conchita, que ya nos vamos! Llevo el 11 de noviembre para que lo goce quien quiera. ¡Adiós, Conchita, que ya nos vamos! Llevo el 11 de noviembre a levantar los humores. ¡Adiós, Conchita, que ya nos vamos! Trabajo con alegría para todos los locutores. ¡Adiós, Conchita, que ya nos vamos! Trabajo con alegría porque es un trabajo. Y a la vez están alegres porque están oyendo música y bebiendo. Todos los locutores pasan a borrachos para que me llegan a un semolito. ¡Esco, no! Carrera, ¿tú eres músico? Yo soy músico, sí. ¿Tú tocas qué? Yo toco el llamador. Yo toco el llamador. Yo entro a reemplazar al hijo. Ustedes han muerto. Igual que me introdujo en la relación con Noña Perrona. Comenzamos la capa de Jumirengo. ¿Cómo es el proceso de ustedes, de un montaje musicalmente, ustedes cómo hacen el ensamble? O sea, cuando ustedes van a hacer una grabación o un ensayo, ¿cómo hacen? Bueno, actualmente ahora con Rafael estamos entrando en un proceso nuevo y al mismo tiempo formativo para nosotros. Porque generalmente nosotros en la costa somos empíricos, principalmente. Y ensayamos, tenemos una metodología muy importante, donde la cantadora, ella canta y nosotros seguimos con el ritmo. Ahora con Rafael, porque ya es una persona formada en la academia, nos ha enseñado que dentro de la música rítmica, dentro del manejo de tambores, también existe una dinámica de bajar los tambores, de subirlos, de ayudar a la cantadora, de hacer cortes, cosas que nosotros generalmente no manejamos, ¿entiendes? De jugar con las voces, los coros, y eso le ha permitido darle mucha fuerza al grupo. Y Doña Perrona también ha entrado en ese proceso formativo de ir aprendiendo todo ese manejo musical que nosotros no... No manejábamos. Eso enriquece mucho los conciertos. El público ve la cantadora, ve la tradición, pero al mismo tiempo también debe un trabajo alrededor de ella con los músicos, con los tambores. Bueno, sobre todo con la rítmica. Ahora se está viendo el caso, por ejemplo, específicamente con Totólamo y Pocima, que la música tradicional la vienen como evolucionando, y en la última grabación, tengo entendido que introdujeron piano y todo este tipo de organología moderna, entre comillas. ¿Ustedes creen que eso encaja aquí dentro del formato Doña Perrona para próximas grabaciones? Bueno, tendríamos que pensarlo bien, porque de todos modos no hay que... Totólamo ya es una mujer formada en la academia también, es una mujer que es una folclorista, porque ya tiene unos estudios formativos de la música, como ese de solfeo, como ese de armonía. Doña Perrona es la cantadora neta, la cantadora de naturaleza. Si se le hace un montaje, se le puede, pero alrededor de ella. Ella siempre va a ser el Vicente. Totó se acomoda a los montajes, de una manera muy particular, ella se acomoda a los montajes que le haga la revista, porque ella conoce algo. En este caso, la revista o el trabajo rítmico tiene que acomodarse a ella, a la cantadora, a la misma rítmica de ella. Doña Perrona también ha hecho sus trabajos perimetales. En esa primera etapa que ella ha visto comercial, no hay que olvidar que ahí se le metió bajo, se le metió plaguinero y se le metió salso con, y ella encajó ahí perfectamente. Pero es que, muy particularmente como músico, como amigo, yo siempre he dicho que la voz de ella, su estilo es muy cultural, es muy cultural, porque también se necesita tener un timbre de voz para un trabajo comercial, eso no es que es cultural. Puede ser cantante más formado, la persona que conozca, que sepa cantar mucho, pero si no tiene un timbre de voz, que se adapte a ese formato comercial, puede ser un pavarotico, pero fracaso. Eso es cuestión de timbre de voz. Como hay cantantes que no tienen esa formación, ni cantan bien, pero por eso lo hecho de tener un timbre de voz, alcanza unas dimensiones comerciales, que son arquitecturales. En el caso de la salsa, de todos lados, hay muchos cantantes que están más formados que él. En el caso de Bayanato, yo me diría, es una persona que tiene problemas rítmicos, melodicos, pero el timbre de voz, en el caso de Ibarroyo, el timbre de voz especialmente, va a ser la semilla. Entonces, Pedro no la tenía esa limitación, y yo punta que nuevamente lo iba. Por eso es que ella comercialmente, ella no iba nunca a dar lo que tenía ella, porque el formato comercial la limitaba mucho. Luego se le volvía muy nasal, muy aguda, también le pudiera ir bien, ya puede compartir.